Llegué a imaginar, llegué a encontrar con ese tal El mamazo Clashy Llegué a imaginar, llegué a encontrar con ese tal Y su tío Electro Boys Proyectando en entorno solidero Electro Boys Un tema homenaje al mutande que ya está en el cielo Y que la verdad le gustaba mucho Venir a tocar a San Maldazar Campeche Siempre venía a San Maldazar, allá en la presidencia Allá en las 6 de enero, siempre llegaban Saben a quién me refiero Y esta noche ponemos un tema del barrio para el barrio Porque esta noche estamos en el barrio Pero en el barrio de San Maldazar Campeche la coñonera Quema para todas las coquetas Quema para ti, bera Conmigo nada más, tú te ibas a casar. ¿Qué más para la comisión organizadora? El mamazo cobras. Sabes yo nunca, nunca llegué a imaginar llegarte a encontrar con ese tatuán. Sabes yo nunca, nunca llegué a imaginar. ¡Qué bonito baila esa balazaga en fecha! No me digas que me quieres a mí. No me digas que me quieres a mí. El Black Batcha, Ángel, Dexon, Guille, Locke, Panamazo, Uruguayo de Zamba. ¡Soy eres un gran hombre! El mamazo fresa y el sax. ¡Sabor! Quema para el mutande hasta el cielo. O quién sabe si no está abajo. ¡Fan, fan, 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 fán, 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 fán! Mi compadre Carlos, el mutande. Llegaron los historias De Yurguenes Cuatro de la Magocha Que acá los de Salvador Máster con llenos Perrúnos mugrosos Chapul de Pex Esa bomboncita que los bailas Sabes yo nunca, nunca Llegué a imaginar Llegué a te encontrar con ese tal El famoso Clachín Llegué a te encontrar con ese tal Y su tío Mi compadre Colín No me digas que me quieres a mí No me digas que me quieres a mí El famoso Colín Presidente de San Marlazar Mi gran amigo, gracias Así que solo quieres a mí Porque tú solo eres una mujer Y Gareike Tromocito Y esto se mueve Y se baila así El famoso tío Y con más de presión de gracia Son Lideros Y la vida Son Lideros Tocantita de jugar Sabes yo cuánto lamento Tenerte que dejar Y luego me decías Que conmigo nada más ¡Conmigo Miguel! Tú te ibas a casar Los banderas del barrio Vivi, las chicas Gavino, Daniela, Uva, Payen Oye Arturo, prohibidos Prohibidos de San Miguel, gracias Sabes, yo nunca, nunca llegué a imaginar Llegué a encontrar con ese tanto igual No me digas que me quieres a mí Los hijos del guindos, Manuel, Exo, Nán, Genday, Son, Pecho Lau, chau Angelitos, chamacos, locos Los ángeles, mayorazo Mis joyeros oficiales Solo eres una mujer ¿Cómo se llama? El tromocito que me gusta Televisa lo dijo, debe hacer que lo confirmó No me digas que me quieres a mí No me digas que me quieres a mí Yo sé bien que solo quieres a mí ¿Por qué? Porque tú solo eres una mujer Ese güerito Que me luz Buen camino al famoso Cholo Que se pasa a retirar El camón nace el bebé De un bañero Bacos 315 Con manos 3 tumbas Se pasan a retirar Gaby, Nayeli y el pequeño Leo Contigo han estado toda la noche César Juárez Saludos para Rafa El Güero Y toda la mala presente Búscanos en YouTube, Facebook, Twitter y Blogger